Hola, hola chicos, chicas, amigos y amigas de las plantas. Muy bonita tarde tengan todos ustedes allá en casita. Miren qué chulada tengo aquí. Es una dipladenia o mandevilla. Y también tengo unas portulacas, miren. Hermoso color, también conocidas como flor de seda. Tiene sus pétalos de estas florecitas tan suavecitas que parecen seda. Bueno, vamos a estar trasplantando, chicos. Espero que me puedan acompañar el día de hoy en este video. Yo estaré agradecida con todos ustedes. Y recuerden, si al final les gustó lo que van a ver, bueno, espero su dedito arriba, chicos y chicas. Bueno, vamos a estar sembrando esta dipladenia en este maceterito. Ya es reutilizable, reutilizado este florerito. Ahí tenía otra plantita, pero lamentablemente se murió esa plantita. Vamos a estar este de las portulacas, son tres. Es una roja, esta amarilla que ya algunas florecitas pues ya cerraron. Miren, miren qué color tan más hermoso tienen estas portulacas. Es un color rojizo con verde, miren. Hermoso, ¿no lo creen? Bueno, vamos a estar trasplantando estas. Creo que vamos a estar trasplantando primero. Y luego sembramos la dipladenia. Para eso voy a estar utilizando este maceterito, chicos. Ya es reciclado. No tengo otro por el momento. Tengo otro maceterito ahí, pero está demasiado grande. Y no me pareció muy adecuado porque ya que estas plantitas si llevan mucha tierra, pues es mucha humedad a la hora de regarlas. Y como sabemos, estas plantitas pues no necesitan mucha agua. Porque puede que se pudra. Bueno, vamos a... Aquí voy a estar sembrando, si puedo, voy a sembrar las tres. Aquí. Estas portulacas, pues me costaron la gran cantidad de... Están bien fresquecitas porque las acabo de regar hace ratito. Bien, bien fresquecitas que están. Me costaron 23 pesos. Ya saben. En la tienda de siempre, miren, logran, no sé si logran ver ahí, 23 pesitos. 22.99. Aquí voy a estar sembrando esta. Voy a sembrar esta. No creo que me quepan las tres aquí, chicos. Pues fíjense que... Sí. Sí van a caber. Ahí está. Ahora, ahora esta otra, la voy a sembrar aquí a un lado. Quiero agradecerles, chicos, de su apoyo a esas nuevas personitas que han llegado al canal. Un saludo y un beso, chicos, chicas. Muchas gracias por quedarse aquí en este su canal, las plantas y ocurrencias de Rosita. Muchísimas gracias por su apoyo. Y a las que ya tienen mucho tiempo en este canal también, un saludito. Saben que los aprecio mucho. Y bienvenidos todos. Aquí estarán, pues, aprendiendo junto conmigo, porque yo no soy muy experta. No estudié para esto de las plantas, chicos. Lo que yo les comparto es lo que a mí me ha funcionado en el tiempo que yo... Yo, pues, he estado con plantitas, que es casi toda mi vida. Lo que yo les platico aquí son experiencias personales. Lo que les puedo decir acerca de esta plantita es que requiere de mucho sol. Si ustedes la piensan tener en su jardín o ya la tienen, requiere mucho sol para que ella florezca. No soporta el frío. Así es que si queremos tenerla por mucho tiempo, una vez que empiece el frío, hay que resguardarla dentro de casita. Ahí está. Ahí quedó esta bella plantita. Así que se llenó el botecito. Aunque aquí le puse un alabrito, pues, vamos a estarla poniendo ahí en un lugar fijo. Miren, ¿qué tal? Se ve bonito, ¿verdad? Bien compacto todo. Muy bien. Ahora, vamos a estar sembrando la mandevilla. Esta. A la mandevilla, chicos, fíjense que a mi experiencia yo tengo varias. Otras que ya se las he compartido. Como les decía, chicos, he tenido experiencia con esta hermosa plantita. En mi jardín cuento con colores rosa, rojos. Tenía blanca, pero se fue la blanca también. No les voy a mentir, ¿no? Todo es hermoso en nuestro jardín también. Bien, tristemente hay plantas que aunque las queramos tanto, aunque las cuidemos tanto, a veces una plaga no las gana. O simplemente nosotros mismos, con los cuidados, pues, terminamos por perderla. A esta plantita, chicos, les gusta mantener su sustrato húmedo, pero no encharcado. Por eso hay que buscar un sustrato que cuente con mucho drenaje. Si lo vamos a tener en macetas, que el sustrato tenga mucho drenaje. Por ejemplo, si ustedes cuentan con la piedrita pome, que es muy buena, o la perlita, ¿verdad? O sea, pueden ayudarse con eso para que su sustrato esté más drenable. Vamos a ver esta. Fíjense que esta plantita trae una tierra muy compacta. Es una tierra, es completamente tierra negra. Pero la plantita ahí se ve feliz. Así es que no le voy a estar tocando nada, nada. Miren, ahí va su raíz. Así es que aquí la voy a estar plantando con esa tierra. Yo la tierra que estoy usando es tierra de hojas, con palitos descompuestos, ya bien picaditos. Cuenta con mucha piedrita. Y esa es la que vamos a estar utilizando aquí. Aquí tiene esta varita que creo que era. Aparte, chicos, le voy a estar poniendo unos tutores. Porque, miren, la guía se ha estado enredando entre ella misma. Así es que le voy a estar poniendo unos tutores para que ella se vaya enredando ahí. ¿Qué tutores voy a utilizar? Nada del otro mundo, chicos. Lo que tengamos en nuestro patio. Voy a irnos. Alguna rama. Algunas... Incluso yo utilizo palitos de escoba. Me gusta tenerlos, guardarlos. Porque sé que tarde o temprano me van a servir. Pero hoy voy a utilizar estas varitas, estos palitos, miren, palitos comunes y corrientes, ramitas de árbol que he cortado. Bueno chicos, miren, amigos y amigas de las plantas, así nos quedó esta bella plantita, ya le puse ahí sus, unos pequeños tutores, que aunque este pues no le sirve para nada, porque ahí le quedó, miren, bailando solito. Vamos a, pero ahí se lo voy a dejar tal vez, luego la guía le crezca, también le sirve ahí para, como un sostén a la plantita. Así nos quedó, vamos a estarle aquí para que la tierra no quede así media peloncita. Ahora, vamos a sembrarle unas ramitas de rocío. Y ahorita le vamos a dar su riego. Esta plantita rocío me encanta, echa esta, una flor pequeñita, pero muy bonita, miren. ¿Ven? Ya cuando está bien grande la mata y se llena de esas florecitas, es un espectáculo. Espero aquí se den muy bien. Nada más para que no se vea tan peloncito ahí la maceta. Porque si se dan cuenta, esta dipladenia tiene el tallo muy alto, no tiene hojitas ahí. Bueno, así nos quedó esta plantita, siempre buscando un contraste entre maceta, macetero y la flor o el color de las hojas. Esta también, miren, así nos quedó, muy compacta, me gustó mucho. Vamos a dar un riego a esta nada más, a esta no, porque ya, ya estaba bien regadita. Vamos a darle un riego a esta. Miren, si se dan cuenta. Como la tierra inmediatamente absorbe el agua, vamos a esperar que absorba esa agua, le echamos otro poquito. Y con esa tenemos, chicos. Nada más para que... Para darle un poquito de riego a esta plantita que se llama rocío. Bueno, les mando un saludo enorme. Un abrazo a través de estas pantallas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerden, dedito arriba. Nos vemos. Aаетes. AThere. A Aatically. A falou. A papers. Ailyn. Aición. A decentral. Aitor. Akin. A Taylor.